Están miércoles 3 de mayo. Muchísimas gracias chicos, como siempre, con esa alegría. Comenzamos, señores. Brad Pitt reapareció luego de terminar su matrimonio con Angelina Jolie. En la revista GQ, el actor afirma que su problema con el alcohol fue la principal razón por la que la relación, que era una de las más sólidas en Hollywood, llegó a su fin. Además, él aseguró que el fin de su matrimonio fue la muerte para él y que está acudiendo a terapia para recuperarse de esta adicción. El actor también hizo un mea culpa por pasar muchísimo tiempo separado de sus hijos por el trabajo. Definitivamente una de las relaciones más lindas de Hollywood que lamentablemente llegó a su fin. Pero ahora nos vamos con Tilda Lozano.